FANTASTIC SHOW PRESENTA TINESTOES se revela que lo que más se extraña Hola a todas y a todos La modelo TINESTOES Mediante las stories de Instagram Confesó que se encuentra bastante triste Al no poder regresar a los escenarios Debido a lo que está pasando en la actualidad Cabe mencionar que en varias entrevistas La también cantante confesó Que no es nada fácil para ella Dejar todo de lado Pues cuando se encontraba en la cúspide de su carrera Tuvo que detenerse en Seiko Además, dicho problema mundial Provocó un distanciamiento de Sebastián Yatra De que recientemente confirmaría su ruptura Tan motivo de rumores en las redes sociales Bueno, ya pasó Perdón, es que me agarró mucha nostalgia Gracias por los mensajes y el amor de todos los días Escribió en sus redes sociales A pesar de que muchos señalamientos Se ha mencionado a Dana Paola Como la tercera en discordia Que podría haber terminado la relación de ambos cantantes Sin embargo, nada ha sido confirmado Ni desmentido Aunque otros rumores señalan Que ambos podrían darse una segunda oportunidad Terminado toda la cuarentena Una de las ruturas más mencionadas en los últimos meses Fue la de Sebastián Yatra y Tien Stoessel Sin embargo, podría ser que el amor que se sienten Entre ambos y el cantante sobre todo Aún sigan bien Puesto que podría haber pruebas de que le extraña a la también cantante De origen argentino El amor que se proyectaba en ambos Era algo de lo más alucinante Pues todos sus seguidores al verlos juntos Suspiraban al igual que ellos Pues los dos lucían muy enamorados Y era tierno verlos juntos Fue un 16 de mayo Que sorprendieron a sus millones de seguidores A través de Twitter Con una publicación En donde anunciaban su noviazgo Que había finalmente terminado Desde su estructura Sus admiradores Comenzaron a preguntarse ¿Cuál podría ser el motivo de su separación? Lo cual en ese momento Que mi nieto estaba pensando En el nombre de Dana Paola Pues se creía que ella sería La tercera discordia Debido a varias pruebas Que apuntaban directamente a ella Pese a ello La cantante de Sodio Siempre ha dejado en claro Que no tiene nada que ver Con Sebastián Yatra Aunado esto El cantante Ha hecho ciertos comentarios Y publicaciones en las redes sociales Cuando podría pensarse Que quiere regresar con Tien Stoessel Además que es bastante obvio De que la extraña en realidad Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito En la sección de comentarios Y recuerda Suscríbete a este canal Deja tu like Comparte tu opinión En la caja de comentarios Me harías un gran favor Si compartieras este video Con todos tus amigos Y si te gustan los videojuegos El anime y el manga En la sección de descripción De este video Habrá dos enlaces Uno que te enviará A mi canal de YouTube Llamado así Carto Gamer En el cual todos los días Estoy subiendo un video De acerca de uno Sus tres temas Y si en un enlace Te enviará mi canal de Twitch Llamado también Carto Gamer En el cual prácticamente Todas las noches Estaré haciendo un like por ahí Allí me puedes preguntar Cualquier cosa Y tal vez Conocerme un poco mejor Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video Dynama